¡No es mi partido! ¡Así comienza, mi amigo, el show de Cantatura! ¡No es mi partido! ¡No es mi partido! ¡No es mi partido! ¡Aquí está! ¡Así comienza la diferencia! ¡No es mi partido! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos a Barra! ¡Abra! ¡Vamos a Barra si quieres! ¡Vamos a Barra! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Puedes marcar de noche, no voy a volar, te voy a decir que no es posible. Sin miedo, sin cruzismo, a no ser el juego por ti. Me refiero a mi amor, te voy a cantar la simonía. Me refiero a mi ensalada, no sabes qué decir. Sin miedo. Sigue hasta arriba el grito de la mujer. que me hiciste en mi vida, que me pasas Néstor, en cambiarte con él, en cualquier lugar que dices Perdóname, si yo no vuelvo contigo, es que tú no seas contigo, perdóname. Perdóname, si no vuelvo contigo, perdóname. ves que tú no seas contigo, es que tú no seas contigo, perdóname. Su feelings, perdóname, desde siempre me darling, si yo no vuelvo contigo. ¿De verdad la vista es sin que no seas contigo, es que esto no es probable eres customs y el poder. Pr rompí, nos saca de tu gente, me pierdes en la cueca, femmes a piñen hasta Thiswood, hija Ochila , todo eso ya forma estas tures. En la cinta a Jack. Son Hisáitute, contemos El Trabajo en estan Ciércitos, So再見emente, te sirvo un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Fues! ¡Fuera la lucha! ¡Fuera la lucha! ¡Sigue! ¡Los campeones son bien fuertes! ¡Buenos aplausos! ¡Los campeones son más fuertes para esta matra! que está detallando a Ángel le pongo para Ángel ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo está pasando? Muchísimas, muchísimas gracias no se imaginan el placer que es para nosotros estar sobre este escenario y cantando para todos ustedes Así que, ¡pum! ¡Qué lindo de saludos a todos! ¡Groso! ¡Te saludos, que no! Así que, vamos a seguir con la fiesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos, dale! ¡Efecto de las mujeres a dos paixadas! El de Mita seguro que se lo conocen Así que, por favor, ayúdenos a cantarlo Pero, ¡acámoslo con todo el salario! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!